Este tema quiero que se lo dediques a tu amigo, aquel amigo que le gusta andar de pirujo, aquel amigo que le gusta andar engañando a su novia, a su esposa, se llama la cumbia de la zorra. Y este tema quiero dedicárselo al famoso papi chulo, a toda mi banda que nos acompaña. Esta noche para el famoso y más abrazos nenas, el niño es la macho. Sabrás, tío, y él, otra vez, otra vez. Sabrás, 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 sabrás. Y esto, y más abrazos nenas, el niño es la macho, el vógalo, el veloque, el vógalo, el veloque, el vógalo, el vógalo, el veloque, el vógalo, el vógalo. Hasta la zona rota Los masivos de mayo Con quien La besa Que hay en su herida 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 Una vez y de la banda Dice arriba y el famoso Una y otra vez Dejé de los primas pereas Conejo y en los costas Y el famoso pitudo Poderoso Guasasqui Dejé de alza Contigo Que hay en su herida Si es corta Esta noche los hechites Para praxis la pancota Con chelitos Juego bien Sabores Sabores Esta noche los amores Con la banda Sagallina Sagallín Dos oz Vamos Dios Son Miguel Chicano Y Son Miguel Chicano Y Vamos Dios Con los malditos Sánchez Que chocolate Esa es una suerte Que en la vida Le di carne Para allí Sin ser Hoy con quien Con quien Con quien Abrazo El más poderoso Esta noche los malditos Pero muy malditos Pachitos Esta noche los hechites Que en la vida Es para esconder Sabores Y Que hueso Con su desnude Esta noche el famoso De un canto de madre Pachitos Ya queda perro De una ronda chita Y el pitudo Y el famoso Tati Para Choc Guasacubana Y Que chico Se va A un rato Del puente Ay con quien Ay con quien Ay con quien Ay con quien Con quien Con quien Esa es una suerte Es para ti Es para el barrazo Todos 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 Vamos 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 Y En todo el club Rupa Nueva En el club De Valencia Salimos Hasta San Marcos Le llegamos Clubis sabrosos Armando para el sentimiento Y somos bajos La valla es el IVA Ese chico se pido A mi chulo Oye y siento Con quien Continuamos Son Lidiano Chicano Pines Son Lidiano Chicano Pines El cochilo Vamos Con chelito Con quien Con Continuamos Y todos los amantes Del sabor Y sabor Amor Y un más Continuamos Para el hermoso Que nos acompaña María Hernández Que nos acompaña Esta noche Para la banda De Santa María Cuescoma San Pablo De Moto Llegamos Fania Martín Martín